19 igual a 133 entre 19 igual a 7 ¿Quién ganó? Este muchacho, 6 por 19 igual a 114 entre 19 igual a 6 5 por 19, 95 entre 19 igual a 5 4 por 19 igual 76 entre 19 igual a 4 ¿Qué número usaste? Vamos a ponerte ahora con puntos decimales 2 por 19 igual a 38 igual a 2 Este es el basta, ya ganó el basta Andra, lo demás vienen detrás Basta No nos distraigan